Weimar Gaviria del equipo orgullo antioqueño, primer líder sub-23 de la clásica de Marinilla. Bienvenido y cuéntenos cómo estuvo la etapa. Gracias Fabio, es una etapa complicada, muchas caídas, muchos pinchados, muchos percances. Lo importante era no perder mucho tiempo ya que mañana la etapa reina. ¿Cómo estuvo el descenso? Descenso muy rápido, estaba muy peligroso, pero logramos sacar bien con los compañeros que nos ayudaron bastante. ¿Cuál fue la clave para llegar bien ubicado? Pues yo me venía hace días preparando muy bien y estar ahí pendiente en los últimos kilómetros que había muchos ataques y logré llegar ahí bien ubicado. ¿Qué rivales ven la categoría sub-23? Pues el campeón de la Vuelta de la Juventud, Richard Carapaz, él tiene unos compañeros muy buenos, está Párez, el del Manzana, pero estamos muy bien preparados para mañana defender la camiseta.